El regidor David Ventura señaló que la Comisión de Medio Ambiente no ha entregado información sobre la consulta popular respecto al proyecto Minero Pucamarca. Aseguró que a inicios de gestión se pidió una evaluación del tema y hasta ahora no hay nada. Para que sea en el Consejo Municipal primero hay que tocar el tema, hay que ponerlo en agenda. Y para poner en agenda debemos tener previamente todos los informes, lo que hasta el momento no se tiene conocimiento. Durante la campaña electoral, el alcalde Fidel Carita prometió una consulta popular para que la población decida si está a favor o en contra del proyecto Pucamarca. Ha pasado dos años desde que la autoridad Edil asumió funciones y la promesa no se cumple. A principios del año pasado, a principios de la gestión hubo una serie de pedidos, no solamente en el tema de consulta popular, sino en las investigaciones de la gestión anterior, como se hablaba de paseo de las aguas, del famoso puente, de las ambulancias. A inicios de gestión, se pidió que la Comisión de Medio Ambiente, presidida por la regidora Nancy Claros, evalúe el tema. Aclaró que en reiteradas oportunidades se ha pedido información del avance, pero esta nunca se brinda. Hecha, a pesar de que en varias oportunidades se ha tocado el tema, se ha mencionado, para que tengamos respuesta a este pedido de información para que luego pueda tomarse esa decisión, lo último que se nos ha manifestado es que estaba en la Comisión de Medio Ambiente. Entonces, hasta la fecha no tenemos mayor información al respecto. Cuando se presente el informe, se determinará si el Consejo o el Alcalde deben convocar la consulta popular, afirmó el regidor. Señaló que la promesa debe cumplirse, porque los políticos tienen que ser responsables de sus actos. Gracias. 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 Gracias.